Tras más de una década investigando, científicos en Egipto acaban de anunciar que mientras buscaban a Cleopatra, encontraron un milagro intacto en un impresionante túnel en el lugar donde se cree está enterrada la gran Cleopatra. Allí pudieron descubrir imágenes y monedas con la cara y el nombre de la mítica reina egipcia, lo cual, de ser cierto, terminaría por confirmar que esta sería su última morada y sin lugar a dudas el descubrimiento más importante del siglo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, si te gusta este tipo de contenido sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Cleopatra vivió una vida digna de una película de Hollywood, estuvo en guerra con su hermano por conseguir hacerse con el poder de Egipto y evitar casarse obligada con él, tuvo un hijo ilegítimo con Julio César y acabó viviendo una historia de amor y alianza con Marco Antonio. Con este último tuvo una relación de años y tres hijos no carentes de conflictos familiares y militares que desembocaron en una batalla que abocó con el suicido de Cleopatra y Marco Antonio. Tras la muerte de Cleopatra, Egipto pasó a formar parte del imperio romano. La última faraona de Egipto fue una mujer culta, inteligente, de atractivo impresionante y una gran avanzada a su tiempo, hasta tal punto que su figura se ha convertido en un ícono aún en nuestros días, gran diplomática y estratega. Fue tantas cosas que aún hoy sirve de inspiración a miles de mujeres en la actualidad. Aunque siempre se ha dicho que se suicidó con la mordedura de un áspid, lo cierto es que su tumba jamás fue encontrada, por lo que tampoco se ha sabido nunca la causa real de su muerte. A pesar de los avances tecnológicos y de los modernos métodos en el estudio y práctica de la arqueología, el misterio sobre la reina Gixia continúa, ya que hasta ahora nadie sabe exactamente dónde fue enterrada la última gobernante de la dinastía Ptolemaica del antiguo Egipto, la reina Cleopatra. Pero los arqueólogos siguen buscando su paradero con gran esmero. Durante una de esas investigaciones en el templo de Osiris en Taposiris Magna, se ha descubierto un misterioso túnel subterráneo. Dicho túnel, que al parecer sirvió para transportar agua en el pasado, tiene unos 1.305 metros de largo y unos 2 metros de alto. Taposiris Magna, cuyo significado es tumba de Osiris, fue fundada por el segundo faraón de la dinastía Ptolemaica, Ptolomeo II, Filadelfo, entre los años 280 y 270 a.C. Durante los trabajos de excavación llevados a cabo en el templo Taposiris Magna, en Egipto, la arqueóloga dominicana Callen Martínez, que llevaba 12 años buscando la tumba perdida de la última reina Ptolemaica de Egipto, piensa que tanto Cleopatra como su amante, el general romano Marco Antonio, pudieron haber sido enterrados en una necrópolis muy cerca al templo. De hecho, Taposiris Magna ha proporcionado hasta la fecha numerosos hallazgos. Por ejemplo, en años recientes, en este mismo yacimiento, Martínez descubrió 16 momias de la época agroecorromana, lo que demuestra que se trata de una necrópolis importante, de lo que en el pasado se llegó a denominar como la zona de Alejandría. Según las hipótesis de los expertos de la Universidad de Santo Domingo, encabezada por la arqueóloga dominicana, la sala donde se encontraría la tumba perdida de la monarca egipcia estaría al oeste de Alejandría, en una necrópolis antigua. La emoción ante el posible hallazgo de una de las personalidades más famosas del Antiguo Egipto ha causado mucha expectación en la comunidad científica y en los amantes de la historia. La arqueóloga dominicana Catherine Martínez, que siente admiración por este personaje histórico desde muy joven y ha dedicado su vida a buscar la tumba, por fin consiguió dar con los indicios de lo que parece ser la última morada de la reina egipcia, esto tras años de investigación y de excavaciones, las cuales apuntan a que está a punto de dar con ella. Su equipo, financiado por la Universidad de Santo Domingo en colaboración con las autoridades egipcias, fueron los descubridores de este impresionante túnel que llegaría hasta la tumba mortuoria de Cleopatra. Tras excavar varias capas de la roca bajo el templo Taposiris Magna, Martínez ha descrito a ese túnel como un milagro de la ingeniería, el cual, por lo que ha podido observar desde el primer día, este sitio aún se puede ver casi intacto. Está a 13 metros de profundidad, se extiende a lo largo de 1.305 kilómetros y mide otros 2 de alto, tal y como detalló el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Cleopatra estaría enterrada junto a su amante, el general romano Marco Antonio. La faraona habría negociado con el emperador Octavio un permiso especial para que él fuera enterrado en Egipto con el objetivo de recrear la historia de Isis y Osiris, a los que los dioses, según el mito, confirieron inmortalidad para vivir eternamente juntos. El templo, dedicado a Osiris, sería por tanto, según la arqueóloga, el lugar más apropiado para ello. Ketel Martínez lleva desde hace muchos años trabajando en Taposiris Magna, convencida de que era el camino para dar con la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Comenzó de la mano de la mayor eminencia del mundo en arqueología egipcia, Zai Hawash, pero él no compartía la teoría de Martínez. Aseguraba que no podía estar allí su tumba porque los antiguos egipcios no se enterraban en templos, sino en pirámides o lugares propios de enterramiento. Por eso, cuando la dominicana halló hace pocos años 16 catacumbas en Taposiris Magna, comprobó que iba por buen camino. Es la prueba de que allí hay una tumba real, explica en una entrevista a Heredikei. Además, dentro del templo ha encontrado numerosas imágenes con el nombre de Cleopatra y Marco Antonio, así como monedas en las que está estampada la figura de la faraona. En cuanto al descubrimiento del túnel en un comunicado emitido por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, la arqueóloga dominicana ha explicado que los estudios preliminares realizados indican que el diseño arquitectónico del pasadizo es muy similar al diseño de un túnel hallado en Grecia, el conocido como túnel o acueducto de Upalino en la isla de Samos, datado del siglo VI a.C. Aunque el de Taposiris Magna es más largo, el de Upalino mide apenas 1.036 metros y Martínez lo califica como un milagro de la ingeniería que se encuentra hasta nuestros días casi intacto. A pesar de lo alentadoras que son las noticias en cuanto al descubrimiento de la tumba de Cleopatra, las excavaciones en Taposiris Magna no han estado exentas de dificultades. Basta con recordar que entre los años 320 d.C. y 1303 d.C., más de una veintena de terremotos sacudieron las costas egipcias, lo que provocó que una parte del templo de Taposiris se derrumbara y acabara hundiéndose bajo el mar. En una época en la que Egipto estaba gobernado por los Ptolomeos, una dinastía de gobernantes descendientes de Ptolomeo. Durante las excavaciones, el equipo de Martínez descubrió que una parte del túnel estaba sumergida bajo las aguas del Mediterráneo, al igual que parte de los sedimentos del santuario, en lo que el equipo está trabajando ahora para lograr sacarlos a la luz. Asimismo, los arqueólogos localizaron varias vasijas y tinajas de cerámica, además de un bloque rectangular de piedra caliza. En el transcurso de los trabajos de excavación, la misión también descubrió dos cabezas de alabastro, una de las cuales probablemente representa a un rey, y la otra a un personaje de alto rango, según ha explicado Martínez. Como parte del túnel está bajo el agua del Mediterráneo, se cree que los sedimentos del templo también no estarían allí, los fuertes terremotos que habían en la zona a lo largo de la historia los habrían sumergido. Aunque parte del túnel se encuentra inmerso en el mar, con lo que han rescatado hasta ahora en las vasijas, monedas, cabezas de alabrastro y tinajas de cerámica, se pueden precisar importantes pistas de quienes se encuentran enterrados en ese lugar. Los trabajos de excavación se centran ahora en intentar acceder a esa parte, mientras colegas de Kelty Martínez, como el arqueólogo Zagui Hawass, antes se mostraban reticentes ante este hallazgo. Hoy en día ya han reconocido la excavación como todo un éxito. Si descubrimos la tumba, será el descubrimiento más importante del siglo XXI. Si no descubrimos la tumba, hicimos grandes descubrimientos aquí, dentro y fuera del templo", comentó Zahí Hawass. Sin duda, como dice Katen Martínez, con su trabajo en Taposiris Magna, ha cambiado para siempre lo que se sabe de los templos funerarios egipcios. Este es el lugar perfecto para la tumba de Cleopatra. ¿Qué piensas tú? Déjanos saber tu opinión, si el vídeo te ha gustado dale like y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como éste. Hasta la próxima.